Yo creo que su movimiento, que ya se movía, no se quedaba allí al tú por tú, se movía, yo me iba encima de él, se daba pasos laterales para atrás o se movía con un pasito y eso me complicó un poquito, pero para esta pelea vamos a decir, vamos a trabajar todo eso y vamos a contrarrestar eso. ¿Te dolió perder tu invicto? No, la verdad sí me dolió perder mi invicto. Como dije, a cualquier peleador, ese es uno de los que siempre quisiera mantener, uno lo invicto. Es como dicen, ese es el honor de uno, tener el récord intacto y pues se ganó la derrota, pero como dicen, al principio sí fue bastante difícil, me dolió, pero vamos a, para esta, como dice, con el apoyo de toda la gente, sus palabras que me dieron después de la pelea, que me dijeron que fue una gran pelea, que yo todavía sigo siendo campeón para ellos, eso me motivó y me dio mucha alegría y se dejaron para seguir peleando y para pedir la revancha. ¿Vas a pelear en Las Vegas? ¿Un ámbito más favorable para ti? ¿Como casa para ti? Sí, sí, he peleado ahí varias veces, ya he peleado seis veces ahí en Las Vegas, y como se puede decir que es mi segunda casa, ya que aquí en los Estados Unidos es mi primera casa, pero Las Vegas se puede decir como mi segunda casa, muy cerca de aquí, y yo sé que mucha gente me va a ir a apoyar, muchas gracias a todos, a todos ustedes me van a ir a apoyar y a dar su soporte.